Tenemos mejores condiciones que nunca para detectar vida fuera de la Tierra. Y también para captar señales de una posible inteligencia extraterrestre, algo que probablemente sucederá a lo largo de las próximas dos décadas. Estas son algunas de las conclusiones de la conferencia Septicondos, celebrada en Santa Clara, California, durante el pasado fin de semana. Durante dos días, decenas de especialistas se han reunido en Santa Clara para compartir ideas y analizar las posibilidades de encontrar, en un futuro próximo, vida fuera de la Tierra. Según la opinión general de los participantes, podría estar a punto de suceder. La experiencia Septicondos se centró en esta ocasión en los recientes hallazgos del telescopio espacial Kepler, de la NASA, dedicado en exclusiva a buscar planetas parecidos al nuestro, y que lleva desde 2009 peinando sistemáticamente miles de estrellas a nuestro alrededor, y que ha descubierto ya 2300 exoplanetas muchos de ellos a la espera aún de confirmación, en los que no se descarta la posibilidad de que haya surgido alguna forma de vida, tal y como dijeron muchos de los oradores, La misión Kepler ha permitido a los cazoplanetas encontrar mundos situados lejos de sus estrellas, y no pegados a ellas como sucede con la mayor parte de los descubrimientos anteriores. Que es más, los nuevos telescopios son capaces, también, de encontrar planetas pequeños, del tamaño del nuestro, y de composición similar, lo que aumenta las posibilidades de que por lo menos algunos de ellos sean aptos para la vida tal y como nosotros la conocemos.